Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes un tics de belleza para poder disfrutar de unas axilas más claras y bonitas, ya que suelen ver muchas las personas que tienen las axilas algo oscuras, la cual puede deberse principalmente a un rasurado excesivo, a los cambios hormonales o al uso de desodorantes de mala calidad, para ello recuerden que este es un video de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse, primero consulten con su médico de cabecera, vamos a utilizar 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de bicarbonato de sodio, 1 limón, corta el limón por la mitad y exprímelo para convertirlo en zumo, mezcla el jugo de limón con el bicarbonato de sodio y el azúcar, remueve todos los ingredientes con la ayuda de una cuchara hasta formar una pasta homogénea, aplica el compuesto sobre las axilas, deja que haga efecto durante 15 minutos, transcurrido el tiempo, retire el producto aclarándolo con abundante agua templada, el limón tiene el poder de blanquear la piel, mientras que el bicarbonato de sodio y el azúcar te da la oportunidad de acabar con las axilas oscuras, pon en práctica este sencillo remedio casero una vez a la semana hasta que las axilas se hayan aclarado, bueno chicos, chicas no olviden suscribirse a mi canal, denle me gusta y compartan este vídeo con sus amistades del facebook, si conocen algún remedio casero natural no olviden compartirlo en los comentarios, que tengan un excelente día, cuídense.